y resulta con que este pues don Pepe Aguilar ya anda siendo el peor de los ridículos oye Filip ya para que su público lo abuche digo que lo abuche de otros lados dices ay pues esos ni les gusta Pepe Aguilar no ok pero estaba en un show y estaba mucho de su público pues lo abuchearon cuando iba a cantar la canción esa de me la cuidas te la cuido nos la cuidamos pero es que también mira pues ya te toca cantarla o porque es la nueva porque está de promoción porque tienes que y es un compromiso pues ya te la avientas como parte de tu show pero todavía dar la explicación esta canción es la que le quiero dedicar a mi madre ay que porque quiere que quede como un himno a todos los papás a los que se le van las hijas ya con el hombre y no sé qué eso que pues se van cuando ya se enamoran y se quieren casar los hijos y las hijas ya y eso que pero además una canción se hace himno cuando la gente la hace himno no cuando el artista dice ahí te la pongo como un himno o sea no además cuando diga cosas bonitas no cuídamela y no le seas infiel y esas jaladas que eso que no pues no bueno vamos a ver la buchada de don Pepe Aguilar que ya no sabía ni qué decir Philly el pie de los ridículos que hizo el pobre vamos a ver está dedicada para un momento en la vida que llegan a tener algunos seres humanos algunos humanos que somos papás llegamos a tener un momento en la vida con nuestros hijos se nos casan y esta canción va esta canción va pues esta canción iba a decir ya mejor ya no 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 fue cuál quieren que les repita es que aparte un artista digo está acostumbrado a los aplausos a que les griten te amo como hace este señor que está en este de gola que le encanta les avienta su su doctor Simi y todo el rollo pero cuando el público se les voltea más en un evento de ellos pues como que no 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 lo saben controlar ellos saben decir gracias y los amo y o sea es cosas que ya son las tienen como muy mecanizadas me amo me amo ya matrina hermanas pero que le dices al público cuando te la están refrescando pues ya que le dice pues se hubiera parado y le hecha y bueno ya miéntenmela y ahorita la canto ya que hace chile pues ya miéntenmela pues ya bien mientras respiro hondo y ya canto pero para qué se pone a echar sus poemas la gente está muy enojada con su hija que le vamos a hacer sí 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 y con él también salen o dan en su show y le aplauden bueno que la gente se pone de pie ay no les digo que andamos muy mal pues sí es que aquí en todo sentido la lleva de perder esa ángela es ella pues sí lamentablemente oigan hermanitas que por cierto ¿te acuerdas Filipe de 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 un youtuber que se hace llamar el zorrito youtubero? ay el muchachito este un jovencito así con su cara así ya no está tan jovencita lo que pasa es que se pone sus caras esas aquí se pone sus bigotitos y sus orejitas así de zorrito sí 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 que no me acuerdo qué fue lo que pasó no te acuerdas que hasta se desapareció en tiempo cuando le empezaron a echar sus frijoles pero por qué fue con quién salió de pleito tú el zorrito que le decían la zorrita no le decían el zorrito le decían la zorrita pues sí con quién salió no me acuerdo pero algo le sacaron unos trapos le sacaron y ya zorrito youtubero que se desaparece hermano ah porque andaba de pleito con el ese pantoja creo ¿no? que te acuerdas que se le puso al tú por tú a la mujer sí sí es verdad quién sabe pantos cuando de dios es ese este pero que se le puso al tú por tú a la mujer y hay algo así no me acuerdo qué pasó pero bueno pues ya regresó ya anda otra vez en el youtube ¿no? el mentado zorrito youtubero que miren les voy a decir una cosa me divierte cuando lo bueno cuando lo llegaba a ver ya no lo he visto pero cuando lo llegaba a ver me divierte pero es inventada también esta también le encanta andar inventada entonces sinceramente yo no sé qué tan cierto tan falso sea esto que les voy a contar pero resulta que fíjate qué medio de comunicación o qué youtuber o qué tiktokero no ha hablado de Ángel Aguilar de Nodal y de Pepe Aguilar todos todos bueno y te dediques a lo que te dediques y hagas lo que hagas en algún momento sale por ahí al tema de lo de Ángela lo de Panini lo de Nodal lo de sale 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 porque es el tema de hoy bueno todos hemos hablado todos tenemos una versión otra versión no falta la versión inventada no falta la exageración todas las versiones hay todas ok ah pues resulta que según el zorrito youtubero que a él fue al que Pepe Aguilar le mandó un mensaje a él no y de que no que un mensaje ustedes dirán le mentó su maíz no que le escribió para mira ofrecerle dinero para chocha money ay no Pepe acá también hemos hablado de Ángela comunica esto lo sacó él ahora si quieres que digamos cosas más fuertes pues también las decimos si le podemos poner o quitar Pepe Aguilar dice Pepe Aguilar te envió un mensaje hola somos parte del equipo que maneja las redes sociales del maestro Pepe Aguilar dice notamos que tu video sobre la familia Aguilar no cuenta con la versión real y fidedigna aún así respetamos todos los puntos de opinión y la libertad de expresión debido a la naturaleza de tu video queremos llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes te interesaría negociar la eliminación de tu video supongo yo ay que tal eh ahora mira si ese es el negocio pongámonos a decir si no me callan el hocico ahora menos busquen en Instagram como Jorjito Carvajal ahí me pueden hacer las propuestas ay ahora quítate o sea baja tu video y llegamos a un acuerdo económico o sea para empezar digo no sé repito no sé si sea real pero si fuera real este mensaje pues qué tarugos los que manejan las redes pero además los que manejan las redes no serían los indicados en solicitar esto sería su RP el que tendría que ver no negociar más bien ver qué se puede hacer o por qué está diciendo eso o solicitar que lo baje o solicitar una aclaración o lo que sea o dar este o dar su versión lo que lo que quieran pero no el que maneja las redes el que maneja las redes que se mete a mí mira si es en serio que le mandaron al zorrito este mensaje se me hace que le hicieron igualito que le hicieron a los de Luis Miguel ha de ser una cuenta falsa ha de ser una falsa y esta ya se estaba cobrando bueno ya ya andaba en la choca pobres hermana no te van a pagar no te van a pagar no te van a pagar en zorrito diciendo ah ya tengo dinero ahora si vamos a gastar ya mejor déjalo que monetice el video porque no no creo que te den pachocha no zorrito no 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 pues yo creo que y luego Don Tete Aguilar tú crees que va a decir ay por favor lleguemos a un acuerdo y por eliminarlo o sea no pero oigan hermanitas pero eso no es todo eh resulta que que ahí subieron a las redes tú Filip unas fotos de de Nodal que hizo una unas fotografías para Dior tengo entendido que estas fotos se hicieron cuando fue a París ya ves que andaba ahí todo haciendo con Dior que también anduvo ahí Atalia por cierto también con Dior que fue cuando salió con su sombrerito de chaparrón ajá bueno pues se hicieron unas fotos y y uno uno de sus clubes de fans empezó ya a publicar las fotos vamos a ir viéndolas porque fíjense nos espantamos el viernes de 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 este peso pluma mira no soy yo eh a mí ni me echen los frijoles no soy yo me gustaron sus pantuflitas si están bonitas no son pantuflas bobo como no como no 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 son igualitas a las que usa don perico don perico trae unas pantuflas así te lo juro en serio don perico dior oye pero mira vuelve a poner Omar no está peor que peso pluma mira sí pues sí pero y estas poses se las pide el fotógrafo o sea le dice ay no el fotógrafo te dice a ver posa y tú ya posa pues sí te dicen cruza la patita y así pues sí te dicen cruza la pierna pero cruzala como debe de ser a mí me dice cruza la pierna y parece que parezco secretaria ejecutiva bilingüe pues sí pero un macho no la cruza diferente eh sí va a ver otra pero sí la vi mira ahí mira ahí se ve pues normal ¿no? pues normal me refiero a su pose varonil ay no pero en la primera sí la vi como muy como hola bueno pero también te acuerdas cuando te acuerdas de la foto aquella de Cristiano Ronaldo en el avión privado también así con su patita cruzadita y todo no se veía así pero es que no tiene nada de malo que un hombre cruce la pierna así eso no es lo malo pero a veces es toda la pose o sea a ver mira normalmente los estos los por ejemplo los maestros ¿no? los catedráticos y eso así cuando están leyendo cruzan la pierna y están leyendo sus libros así bien gruesotes y se ven bien guapos bien varoniles y bienes atractivos interesantes ay que tanto le era ¿no? se ven guapos ay no pero ya a mí dime cruzala y ponte a leer parece que estoy leyendo el el TV Notas el teleguía el Estrellas ahora por ejemplo a mí me pasa mucho trabajo cruzar la pierna así como como lo hizo ¿no? ay pero eso es por tu lonja por lo que sea sí por lo que sea pero normalmente subes el pie completo encima del otro pero no puedes tú porque ya tienes lonja la pierna así sí puedo así a ver cruzala cruzala apérate pero aquí estoy apretado no aquí no puedo y aparte como traigo mi chorocito entonces ahorita no mira así no no ay tú ya ni cruzas ni subes así tal cual pero así encima da una de la otra así como así no puedo ¿por qué no puedes? pues no puedo ¿por qué? pues ya lo he intentado y no puedo no sube ¿ahora o qué? no sube la pata así como que la intento y no yo la cruzo así hermanas así hasta acá arriba así ay tú la cruzas así así ay yo sí la cruzo así pero pues yo me veo quebrada de todas maneras no es cierto ¿cómo crees? pero no dal yo no lo había visto así pero bueno pues es Dior ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer?